La entrevista. Amigos, pues nuevamente tengo oportunidad de estar aquí con Rosario Robles, quien es la Secretaria de Desarrollo Social y que me da mucho gusto saludarte, porque la primera vez que tuvimos oportunidad de estar juntas, estabas justo iniciando la cruzada. Así es, hace dos años. Hace dos años, Claudia, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando intensamente en este mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que hacemos cada año un mes, que dedicamos exclusivamente a informar, a concientizar sobre el tema del hambre en México y la necesidad de sumar esfuerzos, de unirnos todos en esta cruzada, en esta lucha contra el hambre. Y pues en aquella ocasión lo hicimos en abril, ahora lo anticipamos, porque como vienen procesos electorales y la ley establece con toda claridad que no se puede hacer ninguna propaganda, ninguna publicidad de los programas sociales, es que la estamos haciendo ahora en febrero para cumplir cabalmente con la legislación electoral. Me gustaría empezar por preguntarte una parte muy tuya, porque yo veo que estás expuesta tanto, hablábamos en aquella ocasión de las prioridades, de cómo priorizar, y entre más uno le va escarbando y va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de la magnitud de esto. ¿Cómo se siente Rosario Robles dos años después con esta gran responsabilidad? Y con todo esto que mediáticamente también te dice la gente, porque es muy dura la gente, llevo tus entrevistas y a veces digo, bueno, también es un ser humano y es una mujer primero antes que nada. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Bueno, yo me siento muy contenta de esta gran oportunidad. La verdad que a mí lo que me importa sobre todo es lo que la gente allá abajo está opinando, está sintiendo, cuando yo veo la alegría, la sonrisa en la cara de un niño, de una niña, porque está comiendo, o veo la fuerza de las mujeres que tú sabes, salen adelante enfrentando toda adversidad, todo obstáculo, pues a mí me da eso mucha fuerza y mucho ánimo de seguir adelante. Y cuando ves que la gente estaba abandonada y hoy está teniendo un contacto con el gobierno y que está participando en un programa del gobierno, y que la gente te agradece eso que es pequeño, pero que le cambia la vida, pues eso a mí me da fuerza para continuar. Yo siempre opino que tienes que estar trabajando no para los medios, sino con los medios que sean tus aliados, pero tu enfoco y tu tema tiene que ser la gente. Ahora, las cantidades las traigo medio claras, 53 millones, digamos, de gente en pobreza, 10 en pobreza extrema y 7 por debajo de la línea mínima de... Que están en esta condición de pobreza extrema alimentaria. Entonces, pues es un reto gigantesco, estamos hablando de casi la mitad del país que vive en condición de pobreza. Estamos hablando de esos dos Méxicos que mencionaba el presidente Enrique Peña Nieto, que no podemos seguir arrastrando la pobreza y la desigualdad en una parte importante del país, porque entonces México no crece, porque entonces México no es próspero y no es un país en paz e incluyente. Entonces, es un reto enorme. Y por otro lado, esta focalización en 7 millones de quienes tienen esta carencia alimentaria y pobreza extrema y a los que va dirigido la Cruzada Nacional contra el Hambre, a los que van dirigidos los comedores comunitarios, la tarjeta sin hambre, los huertos familiares, los comedores escolares, todas las actividades que tienen que ver con una mejor alimentación, pero no solo, también con vivienda, con acceso a la educación, a la salud, como una visión integral del gobierno. Es que qué bueno que lo dices, porque efectivamente yo me pongo a pensar y qué maravilla que le esté llegando a esta gente las tres comidas al día. Pero al final es como el dicho, enseña a pescar o darles de comer, porque al final esto no puede durar solo un sexenio. Así es. Ya los metiste esta cuestión, ojalá siga y siga, pase lo que pase después. ¿Cómo hacer lo que sea integral verdaderamente? Porque tienen que ir de la mano, me imagino, de la educación, de las oportunidades, de muchas cosas. Y de la productividad, de que la gente despierte y desarrolle sus capacidades productivas, que son muchas. Aquí estamos rompiendo un mito de que la gente que vive en condición de pobreza no tiene posibilidades de ser productiva. No, claro que la tiene. Lo que requiere son las herramientas para ello. Entonces, tenemos a mujeres que están produciendo, que están en proyectos productivos. Por ejemplo, en un municipio, en Guerrero, en Mártir de Cuilapan, las mujeres, tú vas y eso era tierra y era piedra, y ahora producen melón, sandía, jitomate. Vas a otras partes del país, en Veracruz, producen en sus traspatios la plantita de stevia que luego venden. Vas a otros lugares y tienen sus granjas de gallinas ponedoras de huevo que se organizan las mujeres en grupos y venden ese huevo. Comen una parte y la otra parte, el excedente, lo venden. Y así sucesivamente proyectos y proyectos que tienen como el objetivo de que estas mujeres salgan adelante por su propio pie. Y eso es lo que ellas te piden. Ellas te dicen, no queremos que nos den. Lo digno es que nosotras salgamos adelante con nuestro trabajo. Entonces, lo que queremos es la oportunidad de tener un proyecto productivo, de tener una vinculación productiva que nos permita salir adelante por nuestro propio pie. Y esto forma parte también de la cruzada. Pero lo primero es lo primero. Si la gente no tiene una alimentación adecuada, pues tampoco puede emprender un proyecto productivo. No tiene ni... No tiene ni... Exactamente. No hay ni la fuerza ni el ánimo. Y entonces tenemos que alimentar. Esto es básico. Es un derecho elemental al que deben de tener acceso todos los mexicanos. Oye, algo que me llamó mucho la atención ahí leyendo era esta parte de que justamente en los municipios decide la comunidad misma a quién se le da esta ayuda. Pero sí me quedé pensando un poquito, porque quién es más pobre que el otro, ¿no? O sea, cómo ellos toman esta decisión. Me parece compleja. Sí, obviamente que si decimos que en un comedor comunitario solo pueden entrar máximo 150 personas, pues, ¿quiénes son? Entonces, hay criterios. Primero, los niños y las niñas. Esos entran. Ah, bueno, te quedan lugares, pues, las mujeres que están embarazadas o que están amamantando, porque sabemos que la alimentación y la nutrición en esa etapa es básica. Es determinante, claro. Y adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, integras la definición a partir de estos criterios que son muy claros y muy objetivos y que decide la comunidad para que no se beneficie quien no tiene derecho y sea la comunidad la que vigile, la que vea, la que observe. Pero ahí no tienen disputas ellos de por qué la mamá y la tal lista no y la mía no. No, porque además otro criterio es el participar voluntariamente en el comedor. Las mujeres que cocinan en el comedor, que están todos los días trabajando de manera voluntaria y sin recibir un ingreso por ello, pues, sus hijos también están beneficiados en el comedor. Entonces, ir a trabajar cinco o seis horas en un comedor comunitario es porque verdaderamente lo necesitas y porque tus hijos necesitan ese alimento, ¿no? Y hay también decirte, porque, bueno, han tachado que sí es un tema electoral y que, la, 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 lo oyes por todos lados. Sin embargo, dicen, es que son municipios donde hay más votantes. Pues, sí, pero como tú bien decías en otra entrevista, pues, ustedes no llegan a pedirles credenciales electoras estas personas que llegan y comen, ¿no? Ninguno, y sobre todo, pues, los niños y las niñas no votan. Digo, creo que ahí es un punto, ¿no? Sí, para empezar. Pero además, mira, hemos tenido mucho cuidado de que todo esto se haga de manera transparente en la página de La Cruzada, sinhambre.gov.mx, está el padrón de los beneficiarios, por comunidad, por municipio, por localidad. Entonces, cualquiera puede entrar a la página y observar y ver en esta localidad, estos son los que participan en los diversos programas de La Cruzada. Así lo merecen, no lo merecen. Se puede hacer ese nivel, incluso, de fiscalización. Pero lo más importante es la organización en la comunidad. Tenemos más de 63 mil comités comunitarios que son la contraloría social de este proceso. Es la comunidad organizada verificando que estos programas no se utilicen electoralmente, que no se quieran utilizar políticamente por nadie, porque el único objetivo del gobierno es que realmente podamos llegar a quien verdaderamente lo necesita. Ahora, de estos 7 millones que estamos hablando, dicen, van cubiertos 4. 4.2 millones que tienen acceso a alguno o varios programas de La Cruzada Nacional contra el Hambre. Recordemos que son 90 programas de 19 dependencias del gobierno federal. Sí, todo el mundo se va a desarrollar social, pero son muchos. Son muchos. Nosotros encabezamos el esfuerzo de La Cruzada Nacional contra el Hambre, pero participan todos, incluido el ejército y la marina. Oye, ¿quiénes son los que enseñan a cocinar? Exactamente. Eso me llamó la atención también muchísimo. Eso es muy bonito. Ha sido un proceso, hasta para los soldados tenemos sus testimonios y verdaderamente para ellos este contacto ha sido, ves esos hombres fuertes y todo eso, conmovidos con los niños y las niñas y la gente ahí, el barullo en torno a ellos. Ya le comenté al presidente, le dije, le voy a contar un chisme, luego las mujeres no quieren que se vayan los soldados, todo el mundo se ríe. Ellos capacitan, porque las mujeres saben cocinar, pero no saben cocinar en cantidades de 100, 150 personas y los productos que llevamos muchas veces. Entonces, se les capacita en eso, en la higiene que debe haber en el comedor y es el Ejército y la Marina los que nos hacen esta labor de capacitación. Es su manera de participar en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero además, esa semana que están en la capacitación del comedor, llevan a los odontólogos, a los médicos, para que revisen a los niños, para que los vean, etcétera. Es decir, hacen una labor social muy importante en la comunidad, muy bonita por parte del Ejército y la Marina. ¿La meta es acabar en el sexenio con los 7 millones o...? Sí, llegar a estos 7.1 millones de mexicanos y mexicanas. Ahora, esto no quiere decir que no haya otros que de repente puedan caer en esta condición de carencia alimentaria, ¿no? Pero estos 7 millones sí tenemos que lograr que tengan una mejor alimentación. Y hay otro dato que te oigo muy recurrentemente hablar y que te preocupa, y es el asunto de las niñas jóvenes que están embarazando, ¿no? Sí. Digo, ahí es una cuestión que al final yo creo que también habría que educar a los chavitos de esa edad, porque hay quienes las embarazan y no se embarazan solas, ¿verdad? Así es. Pero ahí, en relación a esto, ¿qué está haciendo la cruzada? Bueno, es una parte muy importante y aparte el presidente acaba de lanzar el programa de prevención del embarazo adolescente, porque es una realidad en el país, ha crecido de manera considerable, del 2000 al 2012 creció de manera muy importante el embarazo adolescente, y ya truncas el futuro de estos niñitos. Sí, sí, niños cuidando niños. Hay niñas de 12 años. Niñas cuidando niños. Y lo dijo muy bien el presidente, no es un tema solo de las mujeres, es también de los hombres. Y aquí las campañas de información, de prevención, el que, sobre todo, concientizar a estos niños, a estos adolescentes, para que vean que la mejor manera es de seguir con su vida, con sus sueños, es no teniendo un bebé a edades tan tempranas. Mucho de esto también proviene de la violencia. Muchos de estos embarazos no son embarazos deseados. Entonces, parte de la cruzada es, son la estrategia del cuarto adicional, el cuarto rosa, como le puso el presidente, a estos cuartos adicionales, que el objetivo es que sean para las niñas, porque el hacinamiento, sobre todo en los hogares muy pobres, que solo hay un lugar, un espacio en donde están todos, el hacinamiento es también motivo de violencia y muchas veces de abuso sexual de estas jovencitas. Sí, cinco en el mismo cuarto. Exactamente. Entonces, hemos construido miles de cuartos adicionales en todo el país para que sea, y les explicamos a las mamás, este cuarto se llama Rosa, porque el objetivo es que sea para las niñas, para que ahí estén las niñas aparte y estén protegidas. Entonces, es parte de la estrategia que estamos haciendo, que es también un programa muy ambicioso, el de prevención del embarazo adolescente, donde participan muchas dependencias del gobierno federal. Rosario, ahora sí que la mejor de la suerte es todavía por lo que sigue de frente, porque sin duda el reto es muy grande. Yo me vuelvo a quedar con la pregunta que te hace la primera vez, ¿cómo priorizar? Porque sí son cosas tan fundamentales, importantes. Pero bueno, muchísimas gracias y mucha suerte también en esta labor. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho. Estaremos aquí pronto para ver cómo vamos. Claro que sí. Muchas gracias.